Bien, continuamos con nuestro de las participantes en esta importante miniferia. Bienvenida a este espacio de Magazine Palermo TV para mostrar las cosas positivas de ustedes las mujeres. ¿Qué tenemos para hoy? Buenos días, yo les ofrezco manualidades en foaming. Variedad de productos, vemos que son casi la mayoría animalitos, ¿no? Sí, esto es una almohada, es un león, es una jirafa, la puedo utilizar para lo que quiera, esto se pone para las anchetas, esto es para armar una ancheta, se le pueden poner chocolatina, dulce y queda un regalito bien bonito. ¿Para un regalo especial? Sí, para el día de la mujer, para el día de la mamá, cumpleaños, detalle para la novia, el novio, lo que sea. ¿Cómo les ha ido la mañana de hoy? Bien, gracias a Dios. ¿Por qué están aquí reunidas, aquí mostrando sus productos hoy sábado? Pues una invitación de la alcaldía para las mujeres emprendedoras. Que siga trabajando intensamente en este emprendimiento por la mujer y para la mujer y para los hogares de Palermo. Ok, muchas gracias. Ok.